hola chicos qué tal cómo están tienen que venir al palacio de cortez ya lo aperturaron una parte ya está abierta y la entrada es gratuita tienen que venir a los que son de méxico de otra ciudad tienen que venir a conocerlo la verdad es para este fin de semana venir para ver cómo lo han reestructurado desde la parte de adentro y pues bueno también pueden aprovechar lo que es el hacen como un tipo recorrido aquí en cuernabaca y miren aquí están los autobuses que manejan los que no son de cuernabaca vengan y aprovechen esta oportunidad aquí en cuernabaca cuernabaca está muy bonito y pues miren cómo pueden ver que es algo histórico que pues no se pueden perder miren ahí hace falta que pongan el reloj pero bueno como sea ahí va hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal les voy a enseñar a hacer una deliciosa crema de calabaza y miren como pueden ver estas calabazas ya se están pasando entonces para que vean hay que sacarle provecho a todo esto todo lo que voy a hacer es yo les voy a quitar los feitos de la de la cascarita esta de la piel es y está los voy a poner a hervir y después voy a poner en cuando les voy a enseñar todo el procedimiento esta pelecita bueno ya está ahí se me están pasando estas calabazas yo por lo regular siempre las hago en crema pero pues como estuvimos yo que el tiempo de la cena de navidad que la cena del fin de año y la verdad pues no no hice ninguno de este tipo de guisos entonces ahorita es el momento para aprovecharlos ya que ahorita ya no hay ningún festejo ya solamente hay que esperar lo que es el día de los reyes magos pero para eso lo que se va a hacer es comer lo que escozcan no otra cosa por ahí uno las guarda aquí y también hasta todo eso pues ya está feito no ya está todavía nada más uno lo quita y sale una deliciosa crema de calabaza y me fascinan las cremas me gusta la crema de calabaza de zanahoria de champiñones de chayote el procedimiento es el mismo para cualquier crema que ustedes hagan yo hago esto siempre hago lo mismo ya sea calabaza zanahoria o pueden combinar zanahoria con calabaza y queda muy deliciosa la cremita entonces bueno ya que están bien peladitas yo ya las pongo ahí las pongo en agua las pongo a hervir y ya después las pongo a licuar con tantita agua y un poco de leche bueno pues como pueden ver esas calabazas ya están prácticamente ya es hora de licuarlas ok le ponemos la mitad del agua con la que la herví y le voy a poner leches como pueden ver yo ya que ya vacíe la leche entonces ahora vamos a licuar ah entonces les decía de esta olla entonces venía un señor tocó la puerta y pregunta si no tenía yo un pues algunos aretes que tuviera que ya estén incompletos o cadenitas o cosas que ya no uno ya no no tenga el par ya no las usen él me daba esta ollita de pedido de lo que yo les diera pero yo estaba pensando que quería así como que yo tengo aretes pero yo la mayoría de mis aretes son de fantasía no o sea pues nada que ver con oro ni plata ¿no? pues el señor este mi marido estaba adentro y yo soy muy confiada que es lo que luego me reclaman ¿no? que soy muy confiada que tengo que ser un poco más pues no sé tan confiada entonces bueno total que al señor pues ya le dije que no que no tenía entonces ya mi marido salió para ver que es lo que necesita el señor y el señor dijo que quería si tenía algo algo de un algunos aretes y demás total que mi marido tenía unos ahí ya de ya hace tiempo no sé de quién eran de plata y se los dio y el señor pues nos dio esta olla pues ustedes ya hacían aquí lo que es la calabaza miren y pues nada hay que esperar a que se sazone bien el sabor de la cremita con el nor suiza y eso es todo eso es todo lo de la crema miren y ustedes lo pueden acompañar con pan tostado como ustedes saben que voy a hacer voy a revolverla con la zanahoria como me pasé de agua y de leche voy a tener que hacer lo mismo pero con una zanahoria y al final de cuentas quedó hecha de zanahoria es una pista de los go-kart que está en la plaza quería mostrar a Yael pero no tiene la medida que piden y es de 8 a 10 años está padre miren amigos conmigo está bien emocionado porque se va a tomar la foto con los tres reyes magos entonces vamos a ver que tal y como le va con su carta que le va a pedir a los reyes magos así queda la foto como ven y él nuevamente va a intentar sacarlo ¿cuál quiere? al tenelado tenelado rosa el que vea más cómodo Yael dale Yael apriétale no no me agarre hola chicos como estan miren les quiero presentar una crema que me compre pero miren me compre esta crema que se llama crema de bicarbonato de sodio supuestamente es para aclaradora y exfoliante para manos codos y rodillas no sé yo lo que tengo por ejemplo que siento que ya cambio mucho mi color son mis brazos porque como voy manejando como que mis brazos como que esta parte de acá arriba como que es la que siento que está de un color diferente entonces voy a usar esta crema a ver que tal a ver si es cierto que se blanquea y pues rodillas no no tengo rodillas pues manchadas pero bueno codos tambien voy a checar a ver mi codo esta poquito bueno pues vamos a probarle y luego les platico si se las recomiendo o no ok miren asi se ve la asi se ve esta crema y bueno ya vieron como pueden ver ya me la estoy aplicando aqui esperemos que si me el bicarbonato de sodio ya saben ustedes que tiene un efecto blanqueador y se usa para muchas cosas hasta blanquear ropa quitar cochambre de las quitar cochambre de las estufas para lavar baños pero bueno a ver miren pues como pueden ver asi se ve lo que es el centro de aqui de cuernavaca el zócalo hay mucho movimiento ya que el dia de mañana es el dia de reyes y pues mucha gente esta aqui viendo donde pueden encontrar a los reyes y aqui esta un niño que le va a pedir joven super juguetito como se llama ese juguete? de como se llama ese? de imobu y que hace? nos vemos que dice? ahi esta una carta que tal a ver que dice te cortaste mal? checate la carta ahi hay una 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 carta aqui esta? ahi a ver Lela no tu lees tu ya sabes lo que es por esta vez te la pasamos Melchor abogó por ti ya que te tomaste la foto y le dijiste lo que querías pero búscalos como castigo la proxima vez va en serio solo levanta tus juguetes y obedece a tus papas obedeces a mis papas? pero luego hacias berrinche y ahora busca cuatro regalos es todo lo que encontramos de lo de la carta esperamos te gusten busca cuatro regalos y ahora que me encontré ¡Psycho! 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 como hay que hacer que me hacer ¡Psycho grande! para ver ¡Psycho grande! aquí ya tengo ¡Psycho grande japeoo! legitimacy ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Qué perrito! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Una reina! ¡Los arañes! ¡Ya, ya, ya! ¡Sin culpa! ¡Los arañes! ¿No, hijo? Me falta una cosa que es bien difícil de buscar ¿Qué será? ¡Una cosita! ¿Qué será? Ya sé qué es Playmobil No sé Ya es lo más difícil Una Dos Tres ¡Uy! ¡Cuatro! Me lo agarro con más de tus pintas ¡Laraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Hapi, babi! ¡Hapi, babi! ¡Hapi, babi! ¡Hapi! ¡Guau! ¡Que padrísimo hizo! ¡Aaah! ¡Igumelo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dum, dum, dum! ¡Dum, dum, dum! Hola chicos, bienvenidos a mi canal Bueno pues que creen que el día de hoy voy a comer unos tacos de res Anteriormente ya les había subido yo la receta Pero ahorita pues bueno ya Nada más les voy a decir como un resumen Ahorita ya hervi mi carne de res con una cebolla Y sal Aquí ya saqué la carne para empezar a desmenuzarla Aquí ya estoy desmenuzándola, ahorita les enseño Ya tengo preparado mi cilantro, mi cebolla y mis limones y mis salsas Y bueno en este sartén es donde estoy poniendo lo que son toda la carne Para empezar a hacer los tacos Bueno chicos pues como pueden ver yo aquí ya estoy sacando la carne de mi cebolla Y pues estoy empezando a picarla Ahora si esto es como las taquerías Miren Llévenle, llévenle, taquitos de res Casi, casi estaría bueno ¿no? Pero no tiene su chiste esto Bueno pues les platico que yo ya salí Ya terminé mis mañanas Ya empiezo a trabajar nuevamente Ya 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 entra a la escuela Ya ya empiezo a trabajar Y pues bueno ya empezamos nuevamente Nosotros a Pues hacer los nuevos propósitos Y bueno Que este año nos vaya muy bien Nos vaya muy bien Y pues no me puedo quejar en este año que pasó La verdad que hice mi canal Tengo bastantes suscriptores Y eso me da mucho gusto Yo la verdad ni me imaginaba por En la vida tener mi canal así como que a la gente le gustaba Y pues si, si, ahí la llevo Y bueno pues como ven Uy Me parece estaría caliente Miren un poco Pico toda la carne para ya nada más Echarla en el sartén Y después Al sartén le pongo tantito caldito Y ya pongo así como que se calienta Junto con las tortillas Y ya voy pasando tortillas Y voy sirviendo Muy rápido Y bueno ya traigo un hambre De aquellas chicos Háganlo ustedes Es muy sencillo estos tacos De verdad Atréanse Anímense Hacer sus taquitos de res A mi me encanta ir con mi mamá Cuando hace sus tacos Bueno Pero es que ella siempre No se que es Le da otro estilo O sea yo los hago Pero no me saben igual Como cuando los hacen Quien sabe que Siempre pasa Pero para menos A mi hijo le encanta Lo más importante Y pues No nos podemos quejar Como ven Pues ahorita estamos ya Celebrando lo que es El día de reyes Al ratito vamos a ir A partir la rosca A ver a quien le toca Muñeco Y pues ya al que le toque Pues va a tocar los tamales Yo acostumbro No sé hacer tamales Y acostumbro Comprarlos Para una persona Que los hace muy ricos A mi mamá le encantaron Los tacos de Esos tamales Son los que compramos Cuando hicimos El cumpleaños Cuando fue cumpleaños De Mauro En su casa Y muy ricos Bueno vamos a checar Que es la carne Que nos queda aquí Yo os hago toda la carne Los huesitos Ustedes los chupan Y les quitan el caldito Saben riquísimos Espero este año También aprender A que mi mamá Me enseñe a hacer pancita El año pasado Aprendí a hacer pozole Y me quedó muy rico Y pasé la prueba Ahora espero este año A hacer la pancita A ver cuando Cuando me organizo Y voy Y voy con ella Para que me enseñe Bueno chicos Pues como pueden ver Aquí ya tengo Toda mi carne picadita Ahora si le voy a poner Tantito caldito De los tacos Para que como que Se medio Vayan Azonando Mira tantito Así Mira así Chicos Háganlo Atrévanse Están muy sencillos Muy fácil Y no se van a arrepentir Si se vienen De la pachanga Uy Les van a caer De perlas Miren yo lo que Acostumbro Es poner lo que son Las tortillas Que son nejas Estas las compran En el super Ahí las compre yo Las famosas Tortillas nejas Estaban riquísimas Los tarros Con estas tortillas Yo ven Salar Unos taquitos Aquí Los sumerjo En el caldo Y los voy poniendo Aquí Para que Así se vayan A ir sudando Van sudando Y bueno Ya no quedan Tan secos Chicos Como ven Aquí están quedando Todas estas nejas Si Y ahorita Pues ya las vamos A poner en el plato Para que vean Como quedan preparados Cuatro taquitos Para la primer mesa Está bien caliente Vamos a ponerle Bastantito Ahora ya se me está Haciendo agua En la boca Con estos tacos Ya Hace un video Anterior Ya Este Así que fue Uno de los primeros Videos que hice De la carne de res Y creo que Si quedaron Muy ricos Pero como que Me falló No sé Algo Le ponemos Cilantro Le ponemos Cebollita Y le ponemos Salsita Bueno hay un limoncito Esto lo voy a poner En la mesa Miren como ven Ahora hay que ponerle Salsa Limón Y salsa Mmm Ándale las de ahí Las taqueras Las taqueras Y esta malataja Solita Que está Hasta acá Como ven Está quedando Mi taco Bueno pues Ustedes ya tienen La receta Ya tienen La Ya tienen El tutorial De como hacer Unos así Y pues Listo Para estos fines De semana Hace un año Te acuerdas Que partió Partiste con Mauro la rosca Te acuerdas Ya Hace un año A ver que se va a ganar Ya No Que verdad es que Creo que es un muñeco Yaya Y si Un muñeco Ya le aplazaste la pan ¿Qué? Si Aquí le cortó Ya le aplazaste la pan ¿Cuál era? Ah que bueno ¿Si? ¿Y eso? No 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 ¿Qué? No ¿Qué? A ver Uy Si A ver ¿Quién es? Te sacó Un santos bueyes Te tocó ¿Cuál es? Déjame verlo Gófalo A ver Uy Ya no está todo No está mal Hay que ponerlos aquí Chao Acuérdame que te regalaban los reyesitos Acaban de vender casi mamá La araña Y las otras dos Si Pero que hacen Pero que hacen A ver Se salvó Se salvó Se salvó de la araña Órale Se salvó de la araña No cayó No